En algunos aspectos del informe hablaba precisamente de tratamientos disímiles en cuanto a abordajes técnicos, que eso sí nos preocupaba que no hubiera un lineamiento específico sobre cómo trabajar desde el punto de vista técnico. En ese sentido también trasladamos nuestra preocupación y vuelvo a decir la garantía que se nos trasladó de que se está trabajando para levantar todas estas observaciones con el Instituto de Derechos Humanos. Igual nosotros les dijimos que vamos a estar siguiendo todo este aspecto y que vamos a mantenernos a través de la diputada Gloria Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, todo un seguimiento de que efectivamente esto acontezca. Tuvimos una reunión muy fructífera, un gran compromiso y sí, las autoridades están trabajando sobre el tema, están informados sobre algunas denuncias que incluso nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos realizamos pedidos de informes que a ellos no les habían llegado aún. Entonces la reunión hoy fue fructífera, nosotros vamos a realizar un acompañamiento.